Música 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 Como estan amigos, ya llegamos aqui Miren, 92 Aniversario del FIBO El porvenir aqui en la marea de Tamaulipas Y pues bueno como vieron Hubo muchos caballos, una cabalgata En plena de daño que nos aventamos Esta bien larga, como dos horas Y medio, tres horas Y pues contento de estar por aca miren, ya esta toda la caballada Por alla, vamos a darle Como vieron hay jóvenes, jovencitos Personas que están caballando Y pues bueno, están un poquito cansados por el sol Pero bueno, al final de cuentas Ya, ya esta todo Ya llegamos, hoy ha sido la comedia Pero hoy se va a ver un baño, porque acá estamos Un saludo a todas las familias que están en la calle de Tamaulipas Dios les diga mucho, que ha revolucionado Y un saludo para mi compadito El médico Justino Que por aqui anda, también por aqui ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero que bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Música Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Música Tomemos todo cerveza Que no llegue la tristeza Música 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 Athletes Solo attipados Hay éxito cabalgantes estamos llevando por venir aquí en la marina de tamaulipas aquí en su bonito aniversario 92 ahí vienen todos los amigos de caballos casi tres un poquito más de tres horas nos aventamos de cabalgata y no se ragan los amigos miren nada más ahí vienen todos los amigos de cabalgantes miren nada más miren nada más se viene sonando ya el cuerno miren nada más que chulada hombre ahí a todos los amigos de diferentes ejidos municipios hay por también unos amigos que vienen de guadalajara hay otro amigo que viene de poza rica miren nada más ahí viene el médico miren nada más saluditos compadre miren nada más y vamos llegando de aquí el bonito ejido de la provincia de la marina de tamaulipas miren nada más miren nada más está ahí alta va a ser aquí la comida miren nada más ya vienen llegando todos los amigos de caballo donde quisiera la comida y aparte de noche a la noche que viene ganando su baile miren nada más 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 que vamos llegando aquí el ejido del porvenir miren todos los amigos cabalgantes como les decía acá viene arriba el caballo acá estamos no pueden faltar parejas de a caballo miren acá estamos miren estamos con mi compadre ¿cómo se llama compadre? ¿Alexis? ¿de dónde los acompaña? ¿a quién es de la marina? los de la marina se dejaron venir cabalgando desde allá miren los que son buenos se les nota bien chapeados muchas felicidades si sueltan le sacan el caballo si gracias vengan para acá estoy tomando agua un poco desvelado y todo pero acá andamos miren estamos tomando agua ¿de dónde nos acompañan ustedes? soy de la marina 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 ¿de dónde? de la marina de la marina pero de la marina miren qué bueno que andan por acá que se la pasen a todos lados y a divertirse y a ver quién saca el caballo mi compadre ¿dónde viene? de la marina de la marina miren agradecemos a mi compadre de la marina que bueno ahora sí que siempre no voy a tener gusto de conocerlo en este caso humano pero miren es la primera muchas gracias por siempre después cuando dicen las lanches el hotel ahí está miren ahí los publicamos muchas gracias porque se pone a todo dar este lo que viene siendo aquí nosotros la marina y más cuando va a pescar uno en lancha todavía así es para no tener ahí ahí estamos para servirles claro que sí y bueno pues miren ahorita dije que hay una cifra siente no hombre pregunté con un experto llevan casi de doscientos y cachos de cabello casi tirando de los trescientos pues le junto mucha caballada me imaginé que iba a estar más tranquila porque decían que estaba retirada cabalgata pero aquí les gusta cabalgar a este nombre hay un chorro de caballos y bueno miren casi desde la playa hasta acá nos vinimos noventa y dos años elegido el por ven huele bastante comida por acá miren acá en esta área de Tamaulipas miren están así son es este panzaje se le dice allá que es una sangrita preparada y la barbacoa aquí no es seca aquí también la meten en pozos pero es así viene siendo en en ollas y miren huele bien rico barbacoa jugosa aquí acá andamos allá desde el desde desde Tepe Juáquez al porvenir se fue mi amiga nomas vino y corrió ya no me fue bien la fecha ya está pero nada más aquí están juntos son los cabaleantes gracias señor después de esta bonita y larga hay una invitación para esta cabalgata el día desde el ejido Tepehuajes hasta el ejido el porvenir aquí en Soto la avenida Tamaulipas por ahí la invitamos a la amiga que vino se me fue muy rato bueno pues ahí estamos vamos a continuar con la niña con la niña que más aplaudan no esa es la niña que quiere cerveza ánimo ánimo ahí continuamos provecho provecho allá desde el malejón de Tampico Tamaulipas hay tantos amigos de acabar la niña quiere cerveza síguele siguen, siguen ahí a los caras como esta como la regasta vamos, vamos, vamos vamos para que eh vengan a esta cabalgata provecho recuerden ya acá estamos miren para que andan organizando les toca también limpiar acá están mis compadres su nombre perdón Horacio Horacio mi compadre esmerarroyo.com oiga pues miren hace rato lo vi somos organizadores que estamos haciendo labor social para que los jóvenes, niños y grandes también vean que hacemos labor social oiga como que estaba gustoso cuando llegó porque lo ubicó al caballo no estamos regalando un potrillo a todos los caballantes y que vean lo que se van a llevar que ven a ver que bueno pues acá están miren son los responsables de que se haya puesto todo bonito por acá y pues miren 92 aniversario de aquí del rancho elegido por venir pues muy bonito todo y pues que siga todo bonito yo lo vendía mucho esmerarroyo.com a mi le pueden arre por sacar de la casa y es el número 300 el número 300 el número 300 vamos a ver vamos a ver le movemos le movemos le movemos le movemos le movemos moviendo el bote moviendo el bote aquí en la comida de un número elegido por venir y el número es de las que llegaron temprano miren nada más el número 7 el número 7 el número 7 se lleva esta plancha esta plancha para que ponga a planchar el viejo temprano claro que sí vamos a ver plancha el número 7 se va a la 1 7 a las 2 el 7 a las 3 no está sáqueme otro número sáqueme otro número mijo vamos a ver este sí va a estar este sí va a estar aquí y se le cayó el número 136 136 136 136 a la 1 ahí está que está ahí está ahí está 那個 ahí viene ya la ganadora ahí 137 el premio es nada más y ahí está no más uno Bueno, miren nada más Ahora una cafetera 214 El 214 estuvo cerca Vamos a sacar otro Es el 152 152 estuvo más cerca Vámonos con el premiado Para que se lleve esta cafetera Es el número 10 El número 10 El número 10 se lo lleva Se lleva la cafetera 10 a la 1 10 a la 2 10 a la 3 Vamos a sacar otro número Vamos a moverle El 10 estuvo muy cerca Pero no está Nada más uno El número 208 208 208 A la 1 208 a las 2 208 a las 3 Vámonos Otro número más Otro número más No llegó tampoco Otro número Estuvo muy cerca Otro número Ahora se lo lleva El número Háblenme muchachos Ahí está Ahí está Ahí está Bueno ahora Cafetera ¿Qué sigue? ¿Qué artículo 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 sigue? Sacamos un número Una bocina ahora 1, 1, 1 Estuvo cerca el 268 268 estuvo cerca nada más y quisiera tratar la gente reunida ya listo, ya listos para ir al baile el 229 estuvo cerca el 229 estuvo cerca y se lleva la bocina el número 170 170 170 170 170 170 a la 1 170 a las 2 170 a las 3 sácame otro número otro nomás esta bocina va a ser para el 137 137 137 137 a la 1 137 a las 2 137 nos vamos con otro más ya viene ya viene ahí viene ya el número ganador bocina que se va con el 137 ese ya ahora vamos a sacar otro procura que no tienes para el artículo 34 estuvo cerca otro número más otro número recuerden que al tercero sale el premiado otro más el 192 estuvo más cerca va el premiado va el premiado es para 66 el número 66 ¿quién lo tiene? 6-6 6-6 6-6 a la 1 6-6 a las 2 6-6 a las 3 vámonos otro más sácame otro este estremeado este estremeado 1 el 22 el 22 se lo lleva el 22 se lo lleva el 22 se lleva el premio ¿ya? ok ya por aquí van a ser honores primeramente recibiremos a nuestra enseña nacional y seamos testigos del compromiso y la entrega de nuestra bandera atención saludar ya gracias точado ya miro ya ya si ya as 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 No tengo, no tengo Atención, firme ya. 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 Después vino la ampliación para 20 ejidatarios, más donde figuraron las familias Perales, Méndez y Guerrero. También se solicitó un derecho para la parcela escolar. Atención, firme ya. También se conoce con ese nombre había piedras de lumbre que al rozarlas servían como esmeril. Con este nombre esmeril. Después vinieron empleos en los primeros ranchos, entre ellos Miramar y El Diezmo. Don Celestino y Salomón Gómez abrieron también sus tierras. Luego traían caca de vaca. Conforme pasó el tiempo llegó Pemex. Más ranchos que generaron más ranchos que generaron empleos para la gente. Propuesto por el profesor Leóncio Gómez Valdés. Los servicios públicos como lo son, luz eléctrica, agua potable con sistema de bombeo y celdas solares. Red telefónica, red telefónica, red telefónica, transporte público, carretera federal y un puente que atraviesa el arroyo conocido como el Panal. howlí a la clínica, clínica, jardín de fárricas de la escuela y un alcalde de laiors inferior y una extensión de COVAD atendida en el Salón de Usos Múltiples, ejidal, ya que aún no se cuenta con un edificio para tal. Hay iglesias católica y cristiana, comedor comunitario y tiendas de abarrotes. Muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, le agradecemos a todas las personas su presencia en este día tan importante. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la maestra Ana María Torres Mendoza. A cada uno de ustedes, hoy, en este día tan importante, en nombre de todas las personas de este ejido, les damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen en un día tan importante. Les agradecemos que hayan tomado un tiempo para venir a compartir con nosotros este evento que venimos realizando año con año. Agradecemos a todas las personas que colaboraron para lograr que este evento se realizara, ya que sin su apoyo esto no fuera posible. Les deseamos que sigan acompañándonos y que sigan pasando con nosotros esta celebración tan importante. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué hizo la quemazón? Sí, mire, a todos dar, ya, bueno, ya, ojalá ahí se haya apagado porque... ¿Se controló o no? Acá había bastante agua en el mar. ¿Cuándo te vio para allá? No, creo que nada ha llovido todavía. ¿Pueno que estén en agua allá chiquando? Sí, pero pues no, creo que no llovió, creo que todavía no llovió. Esperemos que se caiga, oiga, ahí llega uno para el mar, acá hay bastante. ¿Qué agua en la sobra? ¿En el mar? En el mar. ¿Es lo que se ha pasado, pasa que llovió, pero ya no sabe? No, creo que no vuelve, me vine, ya no supe ni qué onda, pero esperemos que sea allá. ¿Alguien tiene que manden agua para acá? Ah, es que si vea, está tranquilo, si ve que está medio secumbra. Como que te vio cara de Dios, ¿no? Pero mientras vea esta agua, mire. Ah, qué barro, mire. Con mi amigo Roberto. Ándale. Ya le esperan. Estaba dado provechito y bueno, a seguirse divirtiendo. Claro que sí. Puros amigos de acá, vayan, mire. Acá andamos y arre por la casa. Vamos a moverle, muevele, mijo, muevelo así. ¿Eh? Ah, bueno, pásamelo para acá, compañero. Es un caballo semental. Pásamelo para acá para que, pues, agarre más vibra. Agarre más ganas. Agarre más suerte. ¿De quién se lo quiere llevar? Así que, pues, hacer changuitos y atraerse toda la mata de albácar. Vamos a ver quién se lo lleva. ¿Dónde está el caballo, compadre? Pásamelo para acá, Almer. Creo que mi equipo ya me dejó solo. Aquí solo. Y, pues, yo sigo con las rifas, compadre. Desde el que vende cobijas, si te lo llevas, te llevas este otro. Y si te lo pagas, le vas a regalar este ya listo, preparado. Vamos a ver. Aquí tengo la mano santa. Está moviendo el bote. Al quinto número sale quién se lleva el caballo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está nomás para que lo vea. Qué bonito. Ahí está. Este es el semental. En este 92 aniversario. Así que el vato más suertudo es el que se lo va a llevar. De los cabalgantes. O a lo mejor se lo lleva. Alguna banquerita de las que cabalgaron. Porque también tienen derecho. Es tiempo de mujeres. Y ya lo estamos viviendo. Ok. Vámonos, hijo. Suénele, suénele. Muévale, muévale. Moviendo el bote, moviendo el bote. Al número 5. Boleto número 5 será el premiado. Bueno, silencio total. ¿Quién será el número 5? Ya destapé el bote. Ahora sí, hijo. Saque nada más uno. Porque hasta el número 5 será el premiado. ¿Quién será? Vamos a ver. Pásenme a un número. Un número 5. Ahí va primero. Estuvo muy cerca de llevarse este semental. Fíjese nada más. El 93. Nada más. El 93 estuvo muy cerca. Es el número 1. Nos vamos con el número 2. Saca mi otro número más. Esa mano santa que me está auxiliando. Ay, todavía le cuenta y le saca. Vamos a ver. Estuvo cerca en el número 2. El 145. 145 estuvo muy cerca. Vamos a ver. Vamos a ver. Número 3. El boleto número 3. Es el 60. El 60. Y nos vamos acercando. ¿A quién se lo va a llevar? Vamos con el número 4. Boleto número 4. Oiga nada más. El que estuvo cerca en el número 4. Fue el 115. Bueno, vamos a ver si ahí viene el bueno. Ahí viene el bueno. Estuvo muy cerca. Ahora sí. ¿Quién será el ganador? Vamos a ver. De este bonito potrío. No, déle vuelta porque aquí la brasa montadora quiere que le mueva el bote. Quiere que le mueva el bote porque pues todos tienen derechito. Todos tienen derechito. Ahora sí, hijo. Mete la mano sin ver y saque un boleto. Aquí se va el dueño del semental. Nomás sáquelo. No estés buscando el de tu papá. Aquí está. Ya es un número muy pequeño. Ay, cabrón. Fueron de los que llegaron temprano. El número 7. El número 7 se lleva el semental. No vino. Se fue. Mira, ¿qué les dije? Era un vaquero o una vaquerita. Aquí está la dueña. A ver, Elmer. Acércate, papá. O envíamela ya donde están las autoridades ejidales para que ellos se entreguen. Y entrégale. Aquí está el boleto número 7 que estoy sacando. Aquí con el niño que es la mano santa. Porque esto ahí... Ah, aquí está el número 7. Para que ustedes den cuenta las autoridades de que estamos siendo transparentes. Ahí está. Vean nada más. Ahí está con la autoridad. Ahí va, Elmer. El número 7. Ahora sí. Vamos a ver espuelas y caballos para que saque ahí la foto. La foto, el video donde va a ser entrega. De este bonito semental. Sí, señor. Ahí está. Qué bárbaro. Oiga, qué suertuda. Ah, se lo sacó el señor. Ah, pero no está. Ah, bueno, no está. Nos vamos a otro número. Ah, no. Ay, pues ya nos vamos a otro número. No está. No vino. Se fue. A ver el suertudo que se lo sacó porque si no nos vamos a otro número, no me revuelvo los números porque podemos sacar otro. Ya viene. ¿Dónde? Ya viene con el caballo. A ver el pelado que se sacó el caballo. Ahí está el ganador. El que se llevó el cementerio, deja ponerte un guapango, hermano. Hijo, eso qué bárbaro. Estos muchachos me dejaron solos. Espérame, papacito, si estoy batallando acá con la computadora que me dejaron solos. Muy bien, gracias, se va el caballo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, me estoy peinando. No estoy nerviosa. No estoy nerviosa. Vean. Vean nomás. No se va el señor de ahí, ejemplo, que se ganaron. Vamos a ver, ¿quién es el ganador? Enteros, sí, señor. Vamos a ver. Va a ser un buenimiento cementerio. Hombre, qué bárbaro. Es que me quedo solito, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Vean. Miren la entrega de este bonito potrillo 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 Miren la entrega de este bonito potrillo